Ya está listo ya Francisco Madrano, vamos a pasar balance a la portada del Caribe, a la portada de nuestro periódico digital que es noticia hoy Francisco, cuéntanos buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Yulisa, como adelantas vamos a conocer que trae el periódico El Caribe en este martes. Iniciamos con este vistazo y la noticia principal detalla que la población está temerosa ante el aumento de la delincuencia, mientras que la policía dice que el delito de ratería baja en un 24%. En materia de viabilidad, los tapones consumen tiempo y dinero, representando un 2% de las horas semanales trabajadas en el 2019, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Continuando con el tema, las mujeres tienen más conciencia que los hombres al volante, sin embargo, experto dice que ellas cometen imprudencias que provocan accidentes mortales. Pasamos ahora a temas de educación, y es que colegios reabren sus aulas con medidas preventivas. Profesores y estudiantes celebran la vuelta a la presencialidad luego de un año cerrado por la pandemia. Así informa El Caribe en el día de hoy. Continuamos con noticias del Caribe, y es que unos 9 mil militares custodian la frontera. Los uniformados custodian el trasiego de armas, drogas y personas. En temas de salud, República Dominicana dona vacunas a Guatemala y Honduras. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, hizo la entrega de las doces. En otra información, el Poder Ejecutivo crea direcciones de comunicación. Milagros Germán será la nueva ministra de Cultura, y Homero Figueroa dirigirá el sistema de comunicación gubernamental. Ahora compartimos con todos ustedes la contraportada del periódico El Caribe de este martes, y esta noticia de Vladimir Guerrero Jr., quien ahora pertenece a un exclusivo club. Además de ser el jugador más joven con 40 honrones, se convierte junto a Vladimir Guerrero, su padre, en la segunda pareja, padre e hijo, en llevar esa cifra. Y de inmediato presentamos el portal digital de cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer de las principales informaciones nacionales e internacionales, como esta en el ámbito local, es que el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción contra tres imputados en el caso Antipulpo, por estos colaborar con el caso. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do. Hasta aquí este segmento informativo, retorno contigo, Yulisa. Gracias Francisco, que tengas buen día.